Roberto Roberto tiene un huerto en el que cultiva frutas y verduras Las solía vender a las familias del pueblo y a los mercadillos Que iban por las ciudades vendiendo estos productos frescos Un agricultor así, millonario, no se hace Pero dignamente sí que vivía Hace un tiempo que se pusieron de moda los centros comerciales Las grandes superficies a las que sólo se podía llevar el coche Porque no caben en las grandes ciudades Las tiendas a las que Roberto le solía vender sus productos tuvieron que cerrar Porque no podían competir con estos supermercados La producción de pequeños agricultores y agricultoras Como Roberto no era querida en estos espacios Pues necesitaban de grandes cantidades de cada producto Y que las distintas verduras tuvieran un tamaño y una forma y un color similar La dictadura de la berenjena perfecta lo llamaba Roberto Aquellas que no eran muy moradas, grandes y redondeadas acababan en la basura Los supermercados odian tener que lidiar con muchos pequeños agricultores Prefieren dejar esto en manos de intermediarios Que convencen a cada uno de los agricultores de que Produzca de manera exclusiva un único producto Les convencen diciéndoles que les van a comprar toda la producción A buen precio Roberto se dedicó a producir berenjenas en verano y lombardas en invierno Los primeros años le compraron toda la producción a buen precio Tal y como habían prometido La cosa iba bien hasta que un día le ofrecieron unos precios muy bajos por todos sus productos El problema es que ya no quedaban tiendas a las que vender sus verduras a un precio digno Agricultoras como Marisa se quejaban amargamente Y le decían Roberto a estos precios damos mi huerto por muerto Esto provocó que muchas pequeñas explotaciones tuviesen que cerrar Y las familias Mudarse a la ciudad Incluida Marisa Varios meses después de que empezaron a cerrar Roberto bajó a la ciudad y visitó un supermercado gigante dentro de un centro comercial La sorpresa que se llevó fue en mayúscula Cuando vio como los alimentos producidos por él mismo y por los agricultores y agricultoras de la comarca Se vendían cuatro veces más caros de lo que les pagaban a ellos De vuelta en el autobús Roberto pensaba Cuanto más grande es una empresa más poder tiene Quienes producimos los alimentos cobramos poco y quienes los compran pagan mucho ¿Dónde se queda el dinero? Entonces Roberto se acordó del cuento Los viajes de Gulliver En este cuento el protagonista al llegar al país del Liput Parecía un gigante Por lo pequeños que eran sus habitantes Pese a todo Estos al trabajar de forma conjunta Conseguían contenerle Bingo Igual ahí está la solución Si los agricultores y agricultoras Se unen Y cooperan para encontrar formas de vender De una manera distinta a la que les ofrece El sistema y el intermediario Se acabó el problema La idea es buena pero a esta idea le falta algo El momento decisivo fue un día Cuando en una excursión escolar al campo Los niños y las niñas conocieron a Roberto Que les contó esta misma historia Al regresar al colegio Propusieron que el comedor se alimentase de sus frutas y verduras Que las trajesen directamente desde la granja de Roberto Un pacto entre pequeños que les hizo grandes Cada día Desde el comedor Los pequeños y pequeñas Apoyan a muchos pequeños agricultores y agricultoras A sobrevivir Y así alimentamos otros modelos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!